Bienvenidos a esta emisión de Con la Luz Hoy tenemos invitada a una defensora de derechos humanos además una gran defensora de los derechos también de los periodistas Rocío Sanmiguel quien es presidenta de la asociación Control Ciudadano que se encarga de hacer observación sobre la seguridad, defensa nacional y la fuerza armada nacional la razón de que estemos hoy conversando con Rocío tiene que ver por supuesto con todo el tema de lo que muchos consideramos una caja negra que es la fuerza armada nacional y que es el objeto de estudio de Rocío y la primera pregunta que se hace mucha gente, Rocío, por cierto, bienvenida Muchas gracias, siempre un placer estar aquí ¿Por qué le ha sido tan difícil a Juan Guaidó lograr ese quiebre o ese apoyo que él pidió cuando se juramentó como presidente encargado de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? porque viendo las cosas desde otro punto de vista muchos analistas decimos que el 90% de la Fuerza Armada Nacional no está con Maduro entonces podría decir, bueno, ¿qué pasa allí? Sí, lo primero que tenemos que entender es que Juan Guaidó aparece en escena en enero de este año es decir, hay muy corto tiempo para presentar una oferta al país en términos de Fuerza Armada Nacional Juan Guaidó ha venido a representar, y son tus palabras, una bocanada de aire fresco a la política es un individuo que no tiene pasivos políticos y que ha capitalizado un liderazgo a su alrededor sin precedentes en los últimos tiempos pero la institución Fuerza Armada Nacional todavía espera por elementos de información hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Esperanza país, posibilidad de alternativa de poder él ha instalado una narrativa muy interesante, neurolingüísticamente positiva de asertividad hacia la Fuerza Armada Nacional fíjate que nunca construye frases negativas hacia la Fuerza Armada Nacional ahí inaugura un elemento distinto al del resto de los políticos de la oposición nosotros medimos el discurso hacia la Fuerza Armada Nacional de los principales actores políticos y él inaugura una nueva narrativa, pero es muy corto el tiempo es decir, tiene cosas a su favor, pero hay unos cómos que no están resueltos y que significan, oye, 20 años de revolución, de cooptación de un circuito que está al servicio del poder entonces, en concreto, ¿qué faltaría? ¿qué le podríamos decir a Juan Guaidó? uno, plan país urgente en materia de Fuerza Armada Nacional ya, eso tiene que explicársele la Fuerza Armada insistir, claramente, nosotros lo hemos escuchado pero hay que amplificar el sentido la Fuerza Armada Nacional no va a ser eliminada eso es lo que se está diciendo adentro eso es lo que dicen interesados por ejemplo, Diosdado Cabello reiteradamente lo dice en su programa y yo diría, tres tratar de explicar muy bien cuál es el rol de la Fuerza Armada Nacional en las tres fases que propone cese la usurpación de transición y elección decirle, porque los militares necesitan órdenes claras, directas tú, por ejemplo, a un piloto no le vas a decir oye, toma este libro para una emergencia abrir la página 3 no, eso tiene que estar muy simplificado y fíjate tú han atendido su orden el 23 de febrero los rangos más bajos fíjate cuándo se desarrolló un cómo el 23 de febrero a las 10 de la mañana dio una orden y dijo no van a ser considerados ni traidores ni desertores quienes crucen la frontera e inmediatamente cambió la historia eso es cómo hay que resolverlos la petición que ha hecho Juan Guaidó ha sido un poco también para que el alto mando tome una acción para que se llame al cese de la usurpación así que si el alto mando tomase una decisión de pedirle la renuncia a Maduro o de decir hasta aquí llegamos con Maduro eso facilitaría esto sin embargo hay gente que se dice bueno, esto puede ser un golpe ¿cómo ven el papel de ese alto mando por ejemplo en ese cese de la usurpación e incluso no solamente el papel del alto mando sino que tú decías que Guaidó tenía que ser como muy claro explicándole a la Fuerza Armada cuál es su rol en esas distintas etapas de cese de usurpación gobierno de transición y elecciones libres así es en el caso del cese de la usurpación cuál pudiera ser ese mensaje y cuál pudiera ser la actitud que se esperaría de la Fuerza Armada sí, digamos ahí hay que explicar ese plan país pero no podemos olvidar que hay una vigilancia hombre a hombre especialmente a nivel del alto mando militar del alto mando ampliado y a nivel de los comandantes de las principales unidades con poder de fuego en la Fuerza Armada Nacional de esa estructura de 136 mil 140 mil efectivos incluyendo los soldados tú tienes una oficialidad de comando que son de unos 14 mil efectivos de todo eso que te estoy contando capitales que tienen que tener una vigilancia absoluta de Maduro y sus órganos de inteligencia son como unos 300 efectivos a esos hombres yo creo que los graban hasta en el baño hay un cerco y tiene que entender el país que eso es real no nos extraña Luzmeli que de pronto asistimos a ingresos violentos a embajadas ingresos violentos de militares en Caracas en Caracas una manera de meterse y decir hasta aquí llegué yo o como ocurrió para tener un asilo que la gente se olvida de algo donde pasan estas salidas violentas en las dictaduras en Corea del Norte los episodios de militares corriendo y pasando la valla en Cuba recordemos los años 80 pilotos tomando una avioneta o un MiG recuerdo un MiG 17 en los años 80 de un piloto que escapó incluso el segundo comandante de Cuba del Estado Mayor tomó una avioneta y salió a pasear con su esposo y sus tres hijos diciendo que iba a dar una vuelta y aterrizó en el sur de Florida esto pasa en los países con dictadura y tiene que entenderse que comunicarse creo que uno de los hombres más guilados por cierto debe ser padrino padrino creo que no debe tener ni privacidad cuando va al médico ni cuando recibe la comunión que por cierto la recibe semanalmente del ordinariato militar es decir no tiene espacios para poder ponerse de acuerdo y decir vamos lo hacemos nos colocamos del lado de la constitución abandonamos a una persona que no ha hecho lo correcto en términos constitucionales Venezuela precisa de una fuerza armada nacional que se respete a sí misma y que la respete el país para eso hay que construir una política pública y dentro de esas políticas públicas de manera pragmática hay que colocar incentivos para empujarlos a esa transición la historia latinoamericana está plena de ejemplos y hay que hacerlos hay que pensar en ellos si la última traza de cargo en el que estuvo Benavides Torres fue el de el segundo en importancia de Caminpec fíjate que no es cualquier cosa la compañía de industrias mineras en Guayana se ha perdido rastro digamos de actividad visible de este general por cierto ha cambiado mucho su fisionomía yo creo que Benavides Torres cruza en este momento algún punto de migración y es irreconocible porque ha cambiado físicamente muchísimo véanlo en su cuenta en Twitter pero no yo no dispongo de información real sobre sobre este rumor que ha cobrado digamos fuerza en estas últimas horas Rocío como se habla tanto de la influencia cubana en la fuerza armada pero termina siendo también como otra caja negra porque no no hay digamos reportes directos en donde se identifiquen a las personas que están sino que siempre se habla de que hay esta influencia cubana y que hay cubanos dentro de la fuerza armada eso es así ustedes hasta dónde han podido llegar con esa información cuáles serían los roles que cumplirían estos asesores cubanos Cuba ha ingresado en cinco áreas sensibles de seguridad y defensa nacional a partir del año 2005 en adelante registros y notarías pleno plenamente documentado por periodistas por fuentes de primera mano incluso por contratos del Estado entregados a Cuba en registros notarías pero también en identificación y en tragedia dos áreas plenamente documentado la tercera de las áreas es el sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia ¿por qué no aparecen allí personas cubanas con nombre y apellido? porque todos utilizan seudónimos y todos trabajan en cubierto la comisario Luisa Jiménez no se llamará Luisa Jiménez si trabaja en Boleita en la DGCIN asegúrese que no se va a llamar como le dice que se llama ese es el módulo operando del servicio secreto cubano pero si tienen presencia hay testimonios de militares que han dado fe de la presencia y participación de agentes cubanos tanto en la DGCIN como en el servicio bolivariano de inteligencia nacional ¿hay otras dos áreas? las otras dos áreas son policía nacional bolivariana cuando se emprendió el proceso de creación de la UNES y todo ese emplazamiento nacional que se hizo de la policía nacional bolivariana hubo también asesoría cubana y finalmente en la Fuerza Armada Nacional en la Fuerza Armada Nacional lamentablemente trabajaron en la conceptuación del concepto estratégico nacional los conceptos de guerra popular prolongada los famosos elementos de unión cívico-militar y todo el reordenamiento que paulatinamente se comenzó a hacer con las cinco reformas sucesivas de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional hay testimonios de militares que han referido cómo participaron en reuniones de Estado Mayor en reuniones de planificación estratégica y hay testimonios por cierto incluso de militares que refieren cómo los cubanos tienen acceso a áreas que militares de comando no tienen acceso es decir eso está ampliamente documentado triste vergonzoso lamentable si podemos hablar de presencia extranjera en el país el modo pérfido vergonzoso y humillante que ha hecho Cuba ha estado presente en esta huella de estos cinco áreas de seguridad de defensa del 2005 el mayor general Hugo Carvajal recientemente emitió varios videos en los cuales reconocía a Juan Guaidó como presidente pero además está muy activo en Twitter diciendo incluso dando algún tipo de consejos sobre lo que pudiera ser Juan Guaidó y su equipo de gobierno ¿cómo ha evaluado Rocío Sanmiguel estas afirmaciones de Hugo Carvajal? ¿por qué Hugo Carvajal es interesante analizarlo individualmente en el sistema Fuerza Armada Nacional o la influencia que pueda tener en el desencadenamiento de los hechos Hugo Carvajal permaneció en la administración pública y en funciones de seguridad de Estado hasta el año 2014 en 2016 va como enviado Aruba Consulera Aruba sabemos ya la historia regresa el 2017 se desmarca de Maduro abiertamente en un programa CNN yo me pregunto como analista ¿qué pasó del 2017 al 2019? hay allí un enchinchorramiento que no encuentra explicación bueno en relación con Rodríguez Torres también ¿no? sí pero sabiendo se supone que él mismo está diciendo que tiene muchos expedientes y tiene mucha información ¿por qué Maduro sabiendo esto lo dejó quieto? luego también me pregunto un individuo que habla de una manera muy particular no escribe de una manera muy particular es decir cuando yo veo la cuenta de Luzmeli Reyes yo veo una correspondencia entre la Luzmeli que habla y la Luzmeli que escribe es decir a ti nadie te maneja tu cuenta tú directamente la manejas pero en el caso de Hugo Carvajal hay allí una inconsistencia que a mí como analista no me termina de cuadrar tengo un individuo que actúa de una manera y una cuenta que actúa de otra porque Hugo se nos está escuchando porque este programa lo escucha mucha gente inclusive los militares lo escuchan y el juzgado cabello también por favor le estamos pidiendo una entrevista porque necesitamos saber otras cosas que supuestamente usted sabe la vida de Juan Guaidó está en peligro sí indudablemente creo que el país tiene que tomar conciencia es decir aquí hay dentro de ese mando político y militar que rodea al presidente hay personas que han demostrado ser criminales y aquí a veces alrededor del poder hay muy malas ideas hay personas que han cometido atrocidades y debemos tener conciencia que la vida y la integridad personal de él está en peligro me preocupa además algo creo que Maduro está perdiendo el sentido de la realidad me explico está rodeándose exclusivamente de personas que le dicen lo que él quiere oír y eso va con los militares muchos militares lo están engañando muchos militares le están diciendo todo está ok y no todo está ok qué bueno sería que Maduro escuchara esto y se acercara un poco al sentido de la realidad quizá pudiera preservar lo que se le encomendó que fue el legado de Chávez quizá lo podría preservar quiero volver un poquito atrás cuando dijiste que creías que la vida de Guaidó estaba en peligro porque estaba rodeado cuando hablaste de presidente ¿te referías a él? no, no de sí errores que quedan allí en el verbo no me refería a Maduro rodeado de personas que lo asesoran de manera errónea y que pueden orientarlo a que haga daño a Juan Guaidó ok entonces para volver ¿crees que la vida de Juan Guaidó corre peligro por este tipo de personas que rodea a Maduro? sí definitivamente definitivamente vamos a ir cerrando la conversación pero el tema que también mueve y que ha movido la opinión en estos días justamente después del 23 sobre la posibilidad de una intervención militar de fuerzas extranjeras el gobierno ha hecho mucha propaganda con esto diciendo que la ayuda internacional que se estaba planteando era una invasión era un mecanismo para que hubiese una invasión militar ¿crees que eso está realmente planteado en la agenda incluso aunque voceros del gobierno de Estados Unidos dicen que todas las opciones están en la mesa? yo creo que en los escenarios digamos como analistas debemos comprender que eso es una posibilidad real es decir tenemos en los escenarios la posibilidad más dura y es que Maduro siga controlando el poder se degrade aún más la situación venezolana y los padecimientos de cada uno de nosotros es un escenario que hay que analizar en sus consecuencias en sus posibilidades en sus reacciones y otro escenario sin lugar a dura es este el de la intervención como mira como pueden verse estas cosas el día domingo estaba cuartelado la fuerza armada en Colombia es decir hay temor realmente de que haya una mala decisión en la frontera y genere una chispa entre los ejércitos de ambos países ¿cómo o qué efecto dominó tendría esto? se pierde de vista lo más costoso que le puede pasar al país es entrar en una guerra pero a veces las decisiones no son racionales la intervención militar clásica no la veo es decir yo no veo un desembarco estadounidense en costas venezolanas con marines y con no lo veo pensar en otro tipo de elementos que se han usado por parte de Estados Unidos en Siria en Libia si hay que analizarlo es decir tenemos que ser responsables los periodistas los analistas las ONG para comprenderlo en escenario prevenirlos y actuar y saber cómo se desarrollan estas circunstancias es posible incluso creo que hay mucho temor en la Fuerza Armada Nacional frente a una hipótesis de intervención porque la Fuerza Armada Nacional sabe que con el tipo de operaciones quirúrgicas se puede producir una ruptura en la Fuerza Armada Nacional es decir hoy en día hay toda una serie de métodos tecnológicos que claramente la Fuerza Armada Nacional teme pueda ser instrumentalizado por Estados Unidos sobre el tema del terrorismo no tengo evidencias de la presencia de estos factores en el territorio nacional esperamos todavía por las pruebas que nos va a dar el general Hugo Carvajal que dice tener pruebas al respuento sería muy importante al país porque esto es un elemento muy grave y perturba claramente la seguridad y defensa además establecen ramificaciones en el tiempo que son muy perversas sobre la utilización de reclusos es una afrenta incluso a la vida y a los derechos de los reclusos es una promesa que se les da para fines pérfidos es la más baja instrumentalización que se puede hacer de una persona privada de libertad sobre la cual el Estado tiene el deber de protegerla es decir está prohibido por el derecho internacional utilizarlo incluso fíjate que los prisioneros de guerra en la eventualidad de un conflicto armado les está prohibido utilizarlos en recogida de minas está prohibido utilizarlos como combatientes porque están protegidos es decir quien custodia al privado de libertad tiene la obligación de garantizarle la vida es una utilización antinatura de la condición de un recluso ya nos vamos vamos a seguir después para otra entrevista manden sus otras preguntas y bueno ya seguiremos conversando muchas gracias gracias muchas gracias un placer nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.